Este arranca que da miedo, se va con todo, nadie lo para, sigue Mappé, trizó la círculo central, la tira larga, escapó, le mete el brazo, penal, si el árbitro es justo, es penal, sí, 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 es penal, claro, penal, un atleta de locos, Mappé, yo te diría que ni falta me hace la reiteración, para mí, en el aire ya lo fue cruzando, brazo arriba y cuerpo abajo de Marcos Rojo, que es amonestado, hay penal para Francia, Javier, se veía venir, Mascherano lo corría, pero le tira todo el cuerpo encima, porque también le ganaba en velocidad, increíble, fue directamente al cuerpo en lugar de tratar de cortar el camino de otra manera, Sampaoli pide el VAR como loco, bueno, sí, y así está el derecho a la Argentina a pedir el VAR, pero creo que hasta lo termina rematando con un empujón, me daba la sensación, ya yo que viste, que para mí ya es al final eso que marca el árbitro como penalti, porque al principio el jalón existió, pero fuera del área, una vez que entra al área, sigue en el roce taglefico, y decide meter un empujón con la mano en la pura espalda. Señoras y señores, ha marcado Fagani penal, el árbitro para mí, que además en la corrida lo miraba, no dudó un instante, él no tiene dudas, y habrá penal para el equipo francés, señoras y señores, tremendas dos corridas de Mbappé, una fue tiro libre por falta de Mascherano, aquí como quedó el hijo Mascherano en la corrida de Mbappé, tremendo, y el penal para la selección francesa, señoras y señores, creo que ni hizo ni falta el VAR, o ni siquiera que lo llamen a Fagani, Javier. No, en absoluto, fue una clarísima falta, clarísimo penal de rojos en Mbappé. Se va a adelantar Griezmann, 12 minutos y medio, atención, el partido argentino lo pensó para salir, esperar y contraatacar, y hoy decíamos, si empieza a ganar Francia puede ser un problema, con la rapidez justamente de los delanteros. Cortacarrera de Griezmann, 12 y medio, atención, ahí va Griezmann, va, al de Francia, lo hizo Griezmann de penal, a los 12 minutos de este primer tiempo, Francia 1, la Argentina 0, Griezmann lo hizo. Mariano, no hizo falta ni hablar mucho de la jugada, porque desde donde sale Mbappé, con la velocidad, con la claridad y la potencia, hace la gran diferencia. Y no sé si hasta no lo pellizca en el tobillo, no sé si no le muerde el pie. Sí, 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 totalmente. Además del penal. Aparte de la falta arriba también le pellizca el pie derecho. ¿Ya yo? Mucha serenidad de Griezmann para cobrar, espera que se mueva el arquero y la pasa a raza, no con mucha velocidad, pero asegurando la ejecución de su pena. Es otro partido ahora, muchachos. Totalmente, otro partido que va a obligar a que Argentina se exija un poco más, y ojalá no deje tanto espacio, porque ahí puede ser letal esta selección de Francia. Va sacando Messi con Macherano, 1-0, pierde la Argentina, pelota de Enzo Pérez, juega por abajo, por afuera, para Mercado, Mercado atrás tocándola para Otamendi, Otamendi la pelota. Yo estoy sorprendido, mi imagen tiene todavía las zancadas de Mbappé arrancando de su campo, impresionante corrida del francés. Y lo más increíble, es cierto, Macherano lo deja en el camino, como si la tira larga rojo. Pero Mariano, no le dio tiempo a ningún rival de que lo parara antes, no le dio ninguna posibilidad. Ataca Mercado, tocando a la derecha para Pavón, Pavón que va abriendo juego para Mercado, choca con un tití, pelota afuera lateral para la Argentina. Argentina, está perdiendo desde temprano la selección nacional, la pelota la va tomando Pérez, Pérez. Cacha, atención, se arriba Di María, le pega el arco. ¡Gol! ¡Gol! Argentina, Di María, Di María lo hizo a los 40 minutos y medio, sacó un zurdazo de otro partido. Una jugada ha salido de costado de la Argentina, empezó a mover la pelota hacia el medio. Y María, se lo grita al público argentino, desafiante, con bronca, con furia, con el descargo de un hombre que tenía esa zurda guardada para clavar la media altura contra el paro izquierdo de Lloris, que nada pudo hacer. Dominaba Francia, le costaba una vida a la Argentina, pero hubo un zapatazo zurdo, el de Ángel Di María. A los 41 minutos para empatar el encuentro, la Argentina 1, Francia 1, Di María lo hizo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Una Argentina que manejó en un costado la pelota, encontró bien ubicado a Di María, que tuvo tiempo, tuvo espacio. Y bueno, le pegó, como nunca nos había demostrado que le podía pegar. Gran golazo. Sí, nada que hacer para Lloris, la verdad, el disparo fue muy colocado, con mucha velocidad, en un espacio que agarró Di María, en una posición cambiada, y que bueno, lo aprovechó, y tuvo el tiempo necesario para ejecutar ese disparo. ¡Upa! ¡Qué entrada dura de Macherano! Con los dos pies para adelante, va a ser amonestado, aunque le pida disculpas a Canté. Tiro libre para la selección francesa, la mitad de la cancha. Y se pierde el próximo partido, Macherano. 42 minutos y medio. 1 a 1 el partido. Un golazo de Di María. Di María hizo gol contra quién en Brasil, y en qué instancia, en cuarto o en octavo? Contra Suiza en octavos. Ataca en papel, se viene al medio para Giroud. Giroud pierde, muy estático Giroud. No estaría mal, a los dos minutos, el segundo gol, ¿no? Se vendrá el tiro libre argentino, va Vanega, va. Se adelanta, va Vanega, cerrado. ¡Oh! La pilota la quería en el segundo palo, Mercado no podía, le queda Messi, 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 busca pie, Mercado, gol. Gol, 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 argentino. Era cuestión de memoria, era cuestión que Mercado estuviese a las ocho. La pelota de media vuelta que le queda a Messi después del tiro al segundo palo, una serie de rebotes. Messi giró de derecha al medio del área para pegarle de zurda, y sabe quién encontró a mitad de camino. A Mercado, señores, que atinó a poner el pie izquierdo, la pelota se debía. Y a los tres minutos del segundo tiempo, la memoria se hizo presente. Tanto pedir que sea de Mercado, Mercado convierte el segundo gol del partido. Señoras y señores, que de temprano, amaneciendo el segundo tiempo, se ve que alguien en casar escuchó. Y Messi, que le dio el arco, le encontró a Mercado, por suerte, para que el ex hombre de River convierta el segundo gol del partido en Argentina 2. Francia 1, Mercado lo hizo. ¡Grítalo! ¡Ese es la radio! ¡Vamos, grítalo! ¡El fútbol de primera grita, gol! ¡Hasta que explota el corazón! Ay, Mariano, hay que decir. La verdad que empezó mejor Argentina. Yadi María lo había demostrado. Una falta bien cobrada, bien ejecutada. Messi recibe entre el área con un buen rebote. Y bueno, ahí siempre va a aparecer Mercado, que marca goles importantes siempre con su selección. Estamos viendo cómo pone el pie, le sale la pelota con ese desvío, deja descolocado al arquero Lloris y el gol cae. Y ahora Francia tendrá que volver a imprimir o reencontrarse con el partido. Amonestado Vanega, Javier, ¿no? Amonestado por falta de Vanega, pero también Di María lo había atendido antes. ¿Qué tenemos de Vanega? ¿No juega Nico el próximo? Así estaba percibido, no juega. Ahí, tiro libre para Francia, costado derecho. Se vendrá el remate contra la media luna. Atención, Van Lucas, contra Mercado, el piso, viene el seto de Zurda, se pasa Griezmann. La saca Nieto, la pica al arco, golazo. Gol de Francia de Pavard. Gol de Francia, Pavard al ángulo, cruzado, palo derecho. Tagliafico que no se afirmó, Armani que no reaccionó. Empata Francia a los 12, Pavard lo hizo, 2 a 12 partidos. Mariano, a mí me parece que hay una falla de mercado que se cierra demasiado, genera un espacio grande y ese espacio lo aprovecha muy bien Francia. Mete un paso en profundidad y es ahí donde después en el centro logra empalmar muy bien el lateral derecho de la selección gala. Yo creo que también Pavón, ahí es el que tiene que hacer el relevo, ¿no? Le gana la espalda, me parece que fue Pavón, no estoy muy seguro, pero le gana la espalda, de ahí viene el centro. Y mira, un lateral centra, otro lateral remata. Francia entendió eso, que tiene que llegar a pillar por otro medio, por los costados. Señoras y señores, 2 a 2 el partido. 13 minutos, que octavo de final. Si así empieza nuestro octavo de final, a la final no llego. Va buscando la pelota Marcherano, Marcherano tocándola con Otamendi. Otamendi para Vanega, Vanega y la pelota va sacando con Otamendi. Otamendi, y te digo una cosa, yo no anoto nunca, ¿los cuántos fue este gol? 12 minutos. A los 12, y el de Argentina, recién? Al 3. Al 3. Es una reacción muy rápida de Francia, ¿no? Sí, reaccionó muy rápido, desafortunadamente para la Argentina. Saca la pelota, Mercado, Mercado con el balón. Y ese centro lo agarró contra pierna a Tagliafico, cuando cerró la puerta del área. Una pena. Va sacando la pelota Otamendi. Lo tiene en papel, le quedó para la zurda. Gol. Gol de Francia, señoras y señores. 18 minutos. Francia 3. La Argentina 2. Lo hizo Mbappé. La verdad que qué tristeza ver este resultado, porque había empezado mejor Argentina, pero Pavón ni suma en ataque ni te ayuda en defensa. Otra vez se queda corto, un centro que no fue bien tirado, pero en tanto rebote dentro del área, la logra empalmar de muy buena manera Mbappé y hace la diferencia. No se la prendieron. Otra vez, como lo dice Chicho, Pavón reacciona muy tarde, ya cuando le mandan la pelota para para el centrador y ya cuando quiere no puede y me parece por ahí también que Armani sé que fue de muy corta distancia, pero ahí le faltó sacar la pierna más a tiempo. Señoras y señores, lo ganaba Francia, lo dio vuelta a la Argentina, lo vuelve a ganar Francia 3 a 2, lo hizo Mbappé. Y estas son las cosas que discutiremos tanto tiempo, ¿no? Cuando a los delanteros los obligan a jugar de algo. Yo no me canso de decir, el fútbol será muy moderno, pero que los delanteros porque sean rápidos los hacen jugar para atrás. Y Pavón hoy se le escaparon dos veces, ¿sí? Y no es la culpa de Pavón. Los técnicos de hoy piensan que todos los jugadores pueden jugar de todo. Guillermo en Boca cree que Pavón puede hacer el retroceso y San Paolo y lo mismo. En fin, señoras y señores, la pelota la va tomando Messi. Arrollarla, te dejo. Matiudí para Olivier Giroud, ahí está Mbappé. ¡Gol! Gol de Francia de contra y a esto se vino a preparar Francia. Señoras y señores, un contraataque letal de Francia. Giroud la primera que toca, se la dio perfecta Mbappé. Y Mbappé define por abajo de Armani. 23 minutos, un golazo, ¿eh? Una jugada muy bien facturada. 4-2 Francia, se habla Argentina. Argentina quiso salir a apretar, pero casi que individualmente. Y Francia desde el arquero sale jugando, pasa por todos sus jugadores y al final encuentran muchos espacios, mucho tiempo. Y encuentran a Mbappé muy bien posicionado para que solo le quede definir de muy buena manera. Sí, yo creo que quedó mal parado en ese apretar al equipo rival porque ya no tenía a los hombres acomodados en su lugar en ese momento. Yo sigo insistiendo, el ajuste del medio tiempo, a pesar de haber empatado, era necesario. Y en este momento, ya cuando quiere ajustar, en circunstancias adversas, se le viene el mundo encima. ¿Qué hubiese hecho en el entretiempo, Jajó? Yo, insisto, con lo de Pavón, hubiera fortalecido el medio campo. Sacar a Pavón y meter a un mediocampista que fuera equilibrado. ¡Va buscando la pelota!